Carlos Coruchet, es un gusto conversar con el Intendente de Herrera. Anoche se han entregado, bueno en la noche del jueves, se han entregado algunos materiales para la gente de los bomberos de parte de la gente de Basaviluazo. Bueno, contanos un poquito. ¿Qué tal Silvio? En primer lugar, sí, anoche estuvieron la gente del cuartel bombero Basaviluazo a los cuales nosotros pertenecemos, la verdad que venimos trabajando muy bien en conjunto, ya no hace muchos meses de que tenemos el cuartel y bueno, nos faltaban algunas cosas y anoche más o menos los completamos. Estamos en el tema de lo handy y todas esas cosas que creemos que lo necesitan porque en algunos lugares donde no tenemos señal con el teléfono o trabajo de siniestro en la ruta, se necesitan esas herramientas y bueno, no estamos abocando a esa tarea. Estos días estuvimos instalando la antena, una antena de radio para handy y bueno, anoche estuvieron con un par de cosas que nosotros necesitábamos y bueno, aprovecho para agradecerle porque la verdad que se está trabajando muy bien. También hay un cuartel en Mantero y un cuartel en Santa Anita y logramos entre esas cuatro ciudades, hacemos un cerrojo de la zona de lo que es el égido de Basaviluazo y Herrera, Mantero y toda la zona. Bueno, la gente que trabaja de bombero acá ya ha tenido algunas clases también con el tema de la gente de Basaviluazo. Sí, continuamente nos van llevando de a dos por jornada, también estuvieron en Buenos Aires haciendo cursos en Villahuay y la verdad que sí que se están capacitando muy bien los muchachos y creemos que vamos a lograr tener un cuartel acorde a los requerimientos que necesitan los pueblos y las ciudades. Carlos, bueno, la gente de Basaviluazo anoche por ahí quedaron medio admirados del tema de la ambulancia, que es prácticamente una de las mejores ambulancias que hay en la zona. Sí, la verdad que el tema de la ambulancia nos pone muy contentos por las declaraciones que hicieron los muchachos del cuartel, que ellos también en el tema de accidentes y de cosas que pasan, ellos están en continuo haciendo cosas y ocupando las ambulancias. Ya nos dijeron algunas cositas para ir trabajando, haciendo cursos en lo que es la ambulancia y bueno, la ambulancia va a estar a disposición también de lo que es la vera de la Ruta 39 para los accidentes, ¿no? Y bueno, por supuesto, desde acá en la localidad de Herrera y nosotros trabajamos muy en conjunto con los hospitales de Mantero y de Baso, entonces esa es la idea. También, aparte del tema de incendios y de cosas, por el tema de accidentes de tránsito, vamos a trabajar entre los cuatro pueblos en conjunto también, ¿no? Bueno, ¿cómo se piensa comenzar con los trabajos de la ambulancia? ¿Con chofer solo, con chofer y algún enfermero, algún doctor? En estos momentos hicimos un convenio con dos enfermeros acá de la localidad que la ambulancia sale con enfermeros, por supuesto, en accidente o en algunos casos que así lo requieran, ¿no? Agregamos una hora más de servicio de enfermería en la sala, que si Dios quiere estamos pensando en cerrar las 24 horas por lo menos en la guardia de enfermería, después tenemos, aparte de todos los médicos que van a hacer de día, la gente de la sala hizo un montón de socios y bueno, con ese dinero también están pensando ellos en tratar de pagar unas horas médicos para a la tarde tener también otro servicio de medicina, ¿no? Y bueno, entre todo creo que es el secreto trabajar en conjunto, así como lo venimos haciendo con el tema bomberos y bueno, en el tema de salud, la verdad que esta comisión nueva que ha armado el centro de salud se ha puesto el trabajo ese en el hombro y ya está dando sus resultados, ¿no? ¡Gracias!